Lo que pasa es que la gente no se entera Lo que pasa es que la gente no se entera Lo que pasa es que la gente no se entera La casualidad hay miles en el aire Siempre hay casualidad que viene por aquí y por allá Lo que pasa es que la gente no se entera Perdido en el mundo, perdido en el siglo Pero en el presente es lo que cuenta Este fin de semana Si te levantas sin razón hay que encontrarla rápido Porque si no te come el desenganche Lo que pasa es que la gente no se entera Este fin de semana Lo que pasa es que la gente no se entera Lo que pasa es que la gente no se entera La casualidad hay miles en el aire Siempre hay casualidad que viene por aquí y por allá Lo que pasa es que la gente no se entera Lo que pasa es que la gente no se entera Este fin de semana es especial Telemus Manchao La casualidad hay miles en el aire Siempre hay casualidad que viene por aquí y por allá Lo que pasa es que la gente no se entera Pero más que todo tengo orgullo del lugar donde estoy en el presente Me siento ciudadano del presente La casualidad hay miles en el aire Siempre hay casualidad que viene por aquí y por allá Lo que pasa es que la gente no se entera No se entera La casualidad que viene por aquí, pero es que la gente no se entera